¿Qué es la educación de los jóvenes? Marcela, tú mencionabas que la verdad te hacía libre. ¿Qué es la libertad? Porque hoy se piensa que la libertad es que yo puedo hacer lo que me da la gana. Sí, hay muchísimos conceptos equivocados de libertad. Ver la libertad como un mercado de posibilidades, en donde entre más posibilidades mejor y se pareciera que es la libertad. Luego también está este concepto de la libertad es hacer lo que me da la gana. Ese es el libre albedrío. Sí, pero no es la libertad. Exactamente. Porque la libertad, dado que es lo opuesto a la esclavitud y la esclavitud es un mal en sí mismo, la libertad en lo opuesto es un bien en sí mismo. Por lo tanto, algo que es un bien en sí mismo no te puede llevar al mal. Claro, porque hacer lo que me da la gana puede ser que me puedo drogar hasta volverme una adicta a la heroína y yo quiero ver cuán libre puede ser si estás esclava de una droga, por ejemplo. Exactamente. Es un ejemplo simple, pero es muy concreto. Además, la libertad debe de ser mi tendencia libre de escoger el bien. Exacto. Y ahí viene la verdad. Ajá. Entre dos bienes, mi libertad me debe de llevar a escoger el bien mayor siempre. Por eso cuando nosotros educamos, debemos educar la libertad. O sea, yo creo que el cuit así de la educación es educar a nuestros hijos en la libertad verdadera. Exacto. Que sepan escoger, yo siempre digo, lo bueno, lo bello y lo verdadero. ¿Por qué? Porque eso les hace bien. Pero ¿cómo educamos en libertad si no sabemos qué es lo bueno, lo bello y lo verdadero? Tenemos un problema ahí. Es como súper cíclico, ¿no? Fíjate, la libertad está subestimada a la verdad. Es decir, yo nunca puedo escoger en libertad si no conozco verdaderamente. A ver, si yo por ejemplo traigo aquí mis, traigo dos manos, ¿no? Y te doy a escoger la derecha o la izquierda. No estás escogiendo en libertad porque no sabes lo que hay. Para poder que tú escogieras lo que es mejor para ti, pues tendrías que, yo tendría que abrir mis manos y entonces enseñarte. Y ahí con verdad tú vas a saber, ah, no, pues si aquí a lo mejor traía alguna porquería o si acá traía una manzana y tú te estás muriendo de hambre. Bueno, pues vas a escoger aquello que te hace bien, pero en verdad. Por eso necesitas conocer. Es decir, el conocimiento es lo que nos lleva a la verdad. Exactamente. Y cómo, que ese es otro punto importante, ¿no? ¿Qué cosa le estamos dando a conocer a nuestros hijos? Es algo que a mí personalmente me preocupa mucho porque hoy, por ejemplo, los medios de comunicación, televisión concretamente, ¿no? Todos estos realities, no solamente en televisiones nacionales, sino en cable, ¿no? Que te muestran una juventud, ¿no? Que como que son felices, pues, este, siendo promiscuos, este, no, te meten en una felicidad totalmente... Vana. Vana, falsa. Entonces, ¿cómo, qué estamos haciendo para educar en libertad a través del cultivo de la cabecita? Que es yo siempre digo, ¿no? Que va de la mano. Como tú dices, ¿cómo yo puedo escoger lo que es verdad si no la conozco? ¿Qué le estamos dando a nuestros hijos en la cabeza, poniéndolos, pues, ocho horas diarias, como mencionabas, frente a unas pantallas viendo quién sabe qué? Claro, es que aquí el papel del padre es tan importante que no es nada más como pasivo. O sea, el padre también tiene que cultivarse. Exacto. El padre tiene que conocer, padre y madre, ¿no? Los padres de familia tienen que conocer qué hay... Bueno, está bien, vamos a ver tu serie favorita. Por ejemplo, esta serie que ha tenido tanta... Trece razones. Trece razones. Que la gente quiere que los hijos no lo vean. Claro. Y yo un poco que he incentivado que lo vean con los padres si es que no lo puedes evitar. Sí, no lo puedes evitar. Pero ponte a sentarte, pues, y ve. Y entonces tú, como adulto, que ya has vivido, que has tenido un montón de experiencias, que no se puede negar, porque esto también es muy importante, a veces los padres de familia, como que su instinto paternal o maternal, lo quieren bloquear por todas estas tendencias tontas que tenemos de teorías, de cómo educar a los padres, a los hijos, perdón. Y ellos muchas veces bloquean su propio instinto de decir, eso está mal. O sea, porque la conciencia, y entramos a ese tercer concepto, la conciencia, esa voz interior, nos ayuda a discernir el bien del mal y, por lo tanto, a conocer la verdad. O sea, no es como que estemos en la nada sin saber qué es verdadero y qué es falso, o qué es bueno y qué es malo, porque afortunadamente en nuestro diseño tenemos esa voz interior que es la conciencia y que nos permite justamente poder discernir. Claro, podemos tener una conciencia súper mal formada, como todo en la vida, pero desde pequeños está viva y es importante formarla y construirla por medio del conocimiento de los trascendentales, de conocer la verdad, contemplar la belleza, hacer el bien, todo esto que es tan importante, el amor, vivir el amor, la justicia. Es decir, necesitamos al joven formarlo. Entonces, ahora sí, el padre sabe, el padre tiene una experiencia, el padre sabe que tales actos tienen ciertas consecuencias que no se pueden evitar, por más que tú quieras y por más que digas, no, no me va a pasar a mí, o no, esto no va a pasar, el padre lo sabe y ese conocimiento se lo tiene que transferir a su hijo. Y muchas veces viene el, o sea, a ver, todos hemos sido jóvenes y audaces y tenemos ciertas cosas del pasado que de repente nos avergüenza, pero muchas veces ese tipo de pasado que los hemos ya reflexionado, lo hemos vivido, hemos vivido en carne propia las consecuencias, qué mejor, ¿no? Ejemplo que nosotros decirle a nuestros hijos, oye, yo estuve ahí. Y esto te va a pasar. Exactamente, ¿no? Porque, claro, a veces nos provocaría, bueno, a mí, agarrar mi chip de disco duro y, ¿no? Ponérselos a mis hijos para que ellos ya no vuelvan a vivir. De hecho, que también dentro de su libertad está vivir ciertas experiencias, como no metas la mano al fuego y te quemaste, ¿no? Pero yo creo que lo mejor que tienen los padres de familia son esas equivocaciones porque es como poder reciclar tus equivocaciones para que ahora tus hijos... Y con humildad, ¿no? Y decirles, oye, mira, yo estuve ahí, eso no me hace ahorita peor persona, pero me hubiera gustado, yo hubiera reaccionado así, mira lo que me pasó, ¿no? Y si no le hubiera dicho, hubiera sido mejor así. Sí, sí, sí. Entonces, es bien importante, es bien importante que los padres estén alertas, que confíen en su instinto, o sea... Y confíen en sus hijos, en su capacidad. Y confíen también en la capacidad de sus hijos. La confianza, el que el padre le tenga confianza al chico, no sabe la autoestima, cómo la fortalece en el chavo. O sea, cómo aprende a decir, ah, claro, si mi papá cree que puedo tomar buenas decisiones, entonces el muchacho va a empezar a tomar buenas decisiones. Si el padre tiene bajas expectativas respecto a los hijos, va a obtener... Y ahí lo sobreprotege también, puntamente, porque no lo siente capaz de hacer cosas. Pero fíjate, hay varios estudios que están demostrados que los padres que tienen más expectativas respecto a sus hijos son los chicos más exitosos. Pero cuando los padres tienen bajas expectativas respecto a sus hijos, entonces van a tener mucho menos de lo que incluso esperaban por estas mismas bajas expectativas. ¿Por qué? Porque al joven, al adolescente, le motiva y aparte le sube la autoestima el saber que sus padres esperan todo eso de él y que lo puede lograr. Exacto. ¿No? Entonces es bien importante, bien importante.